Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡PALFOOOOOO! Bienvenidas a un nuevo vídeo, nuevo episodio de Reaccionando. El día de hoy traigo sorpresa porque como habéis visto en el título, no es un reaccionando normal. Vamos a reaccionar a las mejores jugadas de lo que es, a día de hoy, el mejor jugador de Counter Strike. Este. Simple. 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 Para los que hablamos castellano, simple. De toda vida. Pues sí, este señor, no es que me lo invente yo, salió como jugador del año del último año 2018 de todas las partidas competitivas jugadas a nivel de competición. He encontrado uno de esos vídeos que hay bastantes ganas de ver. Así que dicho esto, hermanos, bienvenidos a Reaccionando a las mejores jugadas del mejor jugador de Counter Strike a día de hoy. 3, 2, 1, comenzamos con la primera. Bueno, el primer clip, tengo que decir que soy muy fanático de este tío. Me encanta su manera de jugar, su agresividad. Y ya no solo eso, lo seguro que es de los OneTap que, bueno, nos vamos a hinchar a ver. Porque, aparte, Scream es uno de los jugadores que mejor aim tiene y que más convencido está de que con una bala le sobra para matar. Pero bueno, aquí le acaban de hacer un poquito de daño, 53 de vida. Se ha volado a 2, esto es un 1 contra 5, o sea, puede ser un ace de clutch. O sea, es otro puto rollo, es otro nivel. Y ya os digo que, bueno, las jugadas que vayamos a ver, hay algunas que ya he visto, obviamente, sigo a este tío desde hace mucho. Y también detalle importante, pensad que la mayoría de jugadas van a ser extraídas de su directo. Y que la probabilidad de que esto lo haga a diario en sus directos, pues es complicado. Pero, como os digo, son los mejores momentos, también hay funny moments, de este tío es una bestia. Mira que OneTap a Scream. ¿A Scream? Creo que sí, a Scream. O sea, es que encima, OneTapear a uno de los mejores del mundo tiene que ser también maravilloso. Bueno, se vola el primero con CZ, a uno contra tres. Le ha pillado el AK. Vamos a ver qué es lo que hace. Le quedan dos. Están Guardian a 6 de vida y Nico a 68. Tengo que decir que estoy bastante fuera del tema competitivo, Navi contra Faze. Pero sí que es verdad que hace año y medio, más o menos, sí que estaba bastante más enganchado. A ver, se vola a los bastos, está clarísimo, tío. Debe ser esto, no sé de qué competición, pero vamos, era competición, Navi contra Faze. Se vola el primero a Diggel. Y le quedan... Bueno, es que lo de los OneTap a mí me mata, tío. Mira que OneTap más fresco, tío. Es que, macho, qué asco, de verdad. Luego me pongo ya a jugar, meto 20 balas, le meto 3, encima me pone 97 en 3. Y digo, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no le meto ninguna? Es una locura. Es una locura. Ya dicen que viene por main. Y escúchame, dime qué es OneTap. Esto no lo he visto. Pero vamos, claramente, otro clutch de Ace. Qué locura, tío. Qué locura. Pues nada, llevo siguiendo a este tío muchísimo tiempo. De los jugadores, bueno, es que, claro, iba a decir, es de los mejores. Sí, está supuestamente siendo el mejor jugador referente a resultados que ha conseguido. Madre mía, la que la han pegado. Ya os digo que también hay funny moments. O sea, sí, son las mejores jugadas, pero obviamente un vídeo que durará unos 15 minutos no solamente es eso. Bueno, vamos a ver. Edward, vale, Palma, Guardian. Dos contra uno. Vale, se la va a hacer claramente. Uno y dos. Con esa USP en el horario. Ese AWP ya lo he visto en más de una ocasión y no sé cuál es, tío. Lo veo de distinta manera, pero no sé cuál es. Bueno, se vuela el primero. Tres contra cuatro. Bomba plantada. Bueno, a ver. Esta sí que la he visto. Se vuela este. Vuelve a hacer lo mismo. Se lo vuela. Y hecho. Es una bestia, tío. Es una bestia, tío. Me encanta este pavo, eh. Os lo digo. Como jugador, su estilo de juego es que es súper agresivo y me encanta, tío. Y es un vacilón. Es un puto vacilón. Es un puto vacilón. Es que es una bestia, tío. Boa plantada. Tres contra dos. Terror. Vale. Pues nada. Tres contra uno. Él contra los tres. El primero. El segundo. Y el one tap. Lo de los one tap. ¿Sabéis qué pasa? La diferencia de cuando yo intento hacer un one tap es que disparo el tap. Y al medio segundo estoy haciendo un recoil de laverno porque sé que no lo voy a matar de una. Pero es que este pavo, cuando apuntan, de esa manera es una locura. Vale. Situación. Overpass. Dos contra dos. Son CT. Tienen que plantar la bomba. No la han plantado todavía. Está en la parte de arriba de B. ¿Sabéis el balconcito que hay? Creo que se le llama Heaven. Pero no estoy muy seguro de este callout de... Bueno. Se la plantan en B. Plantando. Se vuela el primero. Y al revés del humo. Y el segundo headshot. Bueno, pues ahora es la típica que tampoco es una gran jugada. Simplemente esperar. Y tener la coña. Se lleva el primero. CC en manos. Se vuela el segundo. Dos contra... O sea, era uno contra tres, ¿eh? Vamos a plantar a punto de B. Y ala. Es un cabrón. Es que es un vacilón. O sea, deja de hacer absolutamente todo. Deja de jugar. Y ahí está. Comiendo. ¡Comiendo! Es una partida que probablemente sea importante. Que sí. Que igual es un competitivo normal. Y one tap. Dime que sí. Bueno, no es one tap. Pero bueno, es que da igual. O sea, el pavo ha entrado. Se limpia la manita. ¡Vámonos a la siguiente! ¡Traerme! ¡Traérmelos a todos! ¡Madre mía! Va, canteo. Y raid al suelo. Astralis, Team Otton contra Team Butters. No sé lo que es esto. La verdad. Me pierdo bastante. Pero vamos, ronda 28 de 30. Esto... ¡Bah! Chaval, vaya dobleta. Vaya dobleta. Increíble. Y aquí vacilando. Este lo he visto. Estos son los típicos baiteos que haces para que la OVP vaya disparando. Y pueda fallar el tiro. Entonces tú piquearle. ¿Qué pasa? Que a nada que te salga mal un baiteo te va a reventar. Lo ve que viene. Se pira para atrás. Es que no he visto lo que os digo. Es una vacilada. Son 30 y pico segundos. Y... Está en equipo. Es que ahora mismo... A ver. Está defendiendo. O sea, el terror está yendo por él. Le asoma la cabeza. Se va para medio. El tío lo sigue. O sea, tiene que plantar bomba. Bueno. Que le está siguiendo. Todo el equipo partiéndose la polla, obviamente. Cruza por aquí. Se va a llevarle el primer tiro. Esto sí que lo he visto. 8 de vida. Tira el humo en plan. Me voy por aquí. Se mete en la esquinita. Y nos coge. Venga. A tu casa. Japonés. Chino. No sé lo que eres. Pero vamos. Que te ha tenido que joder la vida. ¿Qué hacen eso? Lleva 3. Saca la pipa. Dime que se le es. 4. Y lo ha visto. Y 5. La... El clip de antes. Claro. Es que no se lo creen. El clip de antes. Imaginaos ser ese tío. O sea... En ese nivel de competición. Que está jugando seguramente contra los mejores. Bueno. Se la lleva puesta. Pero vaya tortoncio a Oscar. Vale. Corte aquí. Ya os digo que también había funny moments. Está todo en inglés. No nos vamos a enterar de mi salamita. Así que venga. Al siguiente. A ver. Situación. Bueno. Es un 1 contra 4. No te creo. Lleva 2. Le ven 1 por larga. Ya tiene el pick. Es muy importante tío. Cuando quedéis contra varios. No meter la mira nunca. ¡Ay! Bueno. La bomba ha petado. ¿No? No lo sé. No lo sé. No sé si le da tiempo a defusar. Pero es que estar en punto de B. Que te vengan tantos. Y hacer ese destrozo. Lleva 2. 3. One tap. ¡Baaah! ¡Baaah! Es una bestia tío. A mí me encanta este jugador eh. Desde hace muchísimo tiempo. Venga a tu casa. Para que vuelvas. La de la cristalera de ruinas de B. Es importante tío. Cuando vayan a plantar disparar. Porque está ahí. Lo que es el ataúd. Que la gente se suele poner encima. Se lo vuela. Realmente esta jugada tampoco he entendido. Porque es muy buena. Porque tira la VP y hace una especie de baiteo con el sonido. No lo sé. Pero la defusa. 11-10. Y sácalas. Bueno. Creo que tiene su cara puesto. No me fijo muy bien. Pero vamos. Si hubieran puesto la cam que les ponen siempre. Tiene ese rayante eh. Ser jugador profesional. Estar jugando en una pantalla. Saber que hay una cámara ahí. Que van a ver todos tus reflejos tío. Si te quieres sacar un moquillo que haces. Se te ha liado. Bueno. Se vuelve al primero. Esta la he visto. Esta es la de la flash. Creo que también la vimos en un reaccionando de las mejores jugadas. Me parece la polla. Ponerte delante de un humo. Pedirle a un compañero tuyo que te lance la flash. Prepararte. Te lanzo la flash. Te giras. Entras tú. Y mira que regalito. Que regalito del señor. Dos tíos girados. Un total de una triple baja. Y nada. En cuestión de 10 segundos. Es ventilarte a más de la mitad al equipo. Es que si lo piensas. A ver. ¿Dónde está? La O-Terror. Con scout. La he visto también. La he visto también. Esta es una salvajada. Es una locura. Nuke también es un mapa que no ha jugado mucho. Bueno. Se asegura que no hay nadie por arriba. Sigue mirando la parte de allá del fondo. Que tampoco sé cómo se llama. Y... ¡ZAS! Cazado. A través. Es mirar su cara abajo. Que es como... Exacto. O sea. Ni se lo puto cree. Y los comentaristas me acuerdo que decían. Bueno Oscar. Muchísimas gracias por haber venido. O por haber jugado algo así. Bueno. Uno contra tres. Defusando bomba. Tienen que defusarla. Esta ECT. Se vuela dos. Fake de defuse. Espera. Le salta. Se vuela el tercero. Y va a defusar bombita simple. Con ese carambi rubi. Que me encanta la combinación. ¡Oh! Y la defusa. Chaval. Hombre. Obviamente la defusa. Si no. No la habrían dejado hasta el final. Bueno. Le damos simple. Si veis que eso. Ya sé. Simple. ¡Eres increíble! Pues eso. Simple. Tú eres increíble tío. Es una locura este pavo. Vale. Este clip también lo he visto. Es de Funny Moments. De los mejores momentos. Y lo único que dice es que hay una cosa que tienes que practicar. Y es esto. Meterte a la parte de abajo. Esta posición es muy importante. Tienes dos diferentes ángulos. Creo. No necesitas piquear medio. Y ahí está. Y se lo volan. Este sí que es esto. Es cojonudo. Es como el mejor jugador del mundo. Dándote un consejo que no me sale para nada bien. ¿Sabes? Pero además mirando acá en plan. Estoy convencido. Mirad qué combinación más guapa, tío. Con el Bayonetta. Creo que era el M9 Esmeralda. Con los guantes estos de competición. Creo que ese era. No, de carrera. No sé cómo se llaman. Bueno. Van de eco. Lleva tres. Le mete cuarto. Y quinto de headshot. Madre mía. Qué bestialidad. A mí me vienen cinco a eco. Si llevas un AK. Si llevas un M4. Te los puedes volar. Pero que te vengan los cinco. Tú llevando BP. Y darle tan poca oportunidad. Que te puedan matar. Esta es una locura. Esta también es una puta locura. Es que es lo que os digo. O sea. Sigo a este tío desde hace bastante tiempo. Se queda. O sea. Ni mira. Y cuando sale. Venga. Tu puta casa. Es. ¿Qué se puede hacer contra esto, macho? ¿Qué se puede hacer contra un tío que además te vacila de esta manera? Que le puede picar en cualquier momento y volárselo. Pero él sabe perfectamente que no lo va a hacer. Y se queda mirando a la pared como diciendo. Venga, va. A ver cuando se cansa. Hostia, qué tap. Hostia, qué tap. Eso ha sido una muerte. Va tap. Es que va tap. ¿Cuántas bajas lleva? Dos. Y le quedan tres. Cuatro. Perdón. Tres. Le quedan dos. Hostia. Es que el oír. Pa. Y el fuf. De que se ha volado uno. Es que es como. Es magia para mis oídos. Este tío es magia para mis oídos. Es un canteo. Tiene muy dominado el aimer en el juego. Pero una bestialidad. Sabéis que cuando te vas en movimiento con el AK. Oh. My. Fucking. God. David. Oh. My. Fucking. God. Hasta él. ¿Qué ocurre con el AK? Como ya sabéis cuando tú estás en movimiento. Aquí le preguntan por qué es el mejor jugador del mundo. Esto también lo he visto. ¿Qué se siente? Mejor dicho ahí está. Bueno. Os cuento. Lo único que dice es que no se siente como que está el mejor jugador del mundo. Que no lo sé. Siguiente clip. Vamos para ello. Mapita de miras. En punto de B. Son un total de 3 contra 2. Ya lleva. Lleva 3. ¿Cómo se ha hecho el primero? No lo he visto. Lleva 3. Le quedan 2. Ah. Está la del Noscop. Mirad que Noscop le acaba de meter en The Fucking Face Motherfucker. No ha sido cabeza. Pero da igual. Es la frase. Es que es la típica. Y ahí está el Aiss. Es que hasta él lo flipa. Cuando él flipa las rondas, tío. Pero ha sido muy buen Aiss con ese Noscop. Para volarse todavía al cuarto. Que no le quedaba 1 a 9 de vidas. Que es una bestia de Aiss. Chicos. ¿De qué vas? Reparte un poco de aim por el mundo, macho. Bueno. 3 contra 1. Sí que es verdad que dos de ellos van muy tocados. El primero lo aprovecha. Se lo vuela. Le pica uno por la espada. Y dice. ¿Para qué? Flash de rebote. Esa es increíble. Lanzas a tu espalda. En caso de que se pase de largo. Es baiteo de flash. En caso de que pete a tu espalda. A ti no te flashea. Ya el que te mira. Se la lías. Se la ha balado. 4 kills que lleva. Bomba plantada. Tiene que ir el Z a efusar. En este caso. Pues. Space path. Que se va a ir. A tu casa. Bro. Hasta también la ha visto. Mirad los reflejos. Que le hace el timing perfecto. Le aparece en el timing perfecto. Y da igual tío. Se lo vuela de headshot. Vale. Mapita de cobblestone. Falla la primera bala. No os acostumbréis. Primera que da. Segunda que da. Deagle. Tercera. Cuarta deagle. Dime que se le hizo. Madre mía. Se lo vuelan con la pilla. Da igual. O sea. Que un tío. Se vuela a 4 de ruseo. Es que te da una seguridad tío. Me encantaría jugar con este pavo. Es otro nivel obviamente. Ya no me refiero a nivel de jugador. Me refiero a nivel de que. Le digo de jugar. Iba a decir. Esta. Bueno ya sabéis. El pick. Hay que ponerse en mitad. Mirad el punto de A. Y apuntad justo en la raíta. De debajo de A a la izquierda. 1.49 se dispara. Y vas a conseguirla aquí. Le he conseguido alguna ya eh. Esto no. No lo veo como las mejores jugadas. Es simplemente pues tener la coña de que aparezca. Matas al que está en el medio de CT. El que sale a defender medio. En el 1.49 es donde llega justo en ese momento. Tres medio. Támonos con pa' tu casa. Diecicu. Madre mía tío. Esto es otro puto rollo. Es que pensar que. Este tío. Al ser el mejor del mundo. Jugando en competitivo. Después de ganar. No sé cuántas millones de partidas. Le cuesta hasta encontrar partida. De lo bueno que es. Esto ya se ha visto en sus directos. Le va a buscar partida. Hasta que encuentra. Un partido equilibrado. Contra alguien. Bueno y que juegan Facey. La mayoría de ellos. Que cojones. Y. Pensar que todos sus colegas. Tienen un nivel. A ver. No como el suyo. Obviamente estamos hablando del mejor jugador del mundo. Lleva dos. Le quedan tres. Lleva tres. Le quedan dos. Lleva cuatro. Le queda uno. Y obviamente lo va a buscar. Obviamente lo va a buscar. A el ace. Y esto era un clutch. De dos contra cinco. Chicos. De verdad. Ah. No saca años luz macho. Bueno chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que es sorprendente. Como un tío se puede sacar. Pues eso. Pues todo lo gordo. Durante tanto tiempo. Y. Que joder. Aparte de tus directos. Que te mencionen como el mejor jugador competitivo. Del mundo. Espero que os haya molado este episodio. De reaccionando. Es el cuarto. Creo que llevamos en el canal. Como siempre. Apoyar la muerte. Habrá nuevo episodio. De reaccionando. La semana que viene. Os trae sorpresas seguro. Mil besos para todos. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.